¿Te gustaría llegar a ser la mujer que todo hombre desea? ¿Aquella mujer irresistible que es capaz de seducir y retener al hombre de sus sueños? Si es así, pues te invito a seguir viendo este corto video en el cual te enseñaré los pasos a seguir para seducir a los mejores hombres y a vivir la vida que siempre soñaste. Querida amiga, ¿qué tanto te gustaría ser capaz de atraer infaliblemente al tipo de hombre que más te gusta? Tú ves a ese hombre que tanto te atrae, te acercas y ligas con él. Ambos comparten una fabulosa conversación y al final del día él se está muriendo por obtener tu número de teléfono y por invitarte a salir. Esto puede sonarte muy complicado y hasta despegado de la realidad. Sin embargo, esto es algo que toda mujer es capaz de lograr. La mejor parte de todo esto es que no importa la manera en que te veas ni cuánta experiencia tengas. Si eres capaz de demostrarle a los hombres las señales que ellos están buscando, entonces serás capaz de atraer, seducir y retener a cualquier hombre cuando tú así lo desees. Ahora bien, si eres como las miles de mujeres que pasan por este sitio web, entonces es muy probable que constantemente seas piropiada y ligada por hombres con los cuales no tienes nada en común y los cuales simplemente no te interesan. Y si resulta ser que conoces a un hombre que sí te atrae, entonces estás preocupada porque no sabes cómo ser atractivo para él, no sabes exactamente qué decir ni cómo actuar en su presencia y empiezas a dudar de ti misma, matando así todas tus oportunidades de estar con él. Sientes que no tienes suerte a la hora de conocer o ligar hombres atractivos y sin embargo otras chicas no parecen tener problema alguno y lo hacen ver fácil. Los hombres hacen fila para salir con ellas. ¿Qué cosas saben y qué hacen estas mujeres que las demás chicas ignoran? Bueno, para empezar, estas mujeres están llenas de confianza y ya saben cómo obtener lo que quieren, sin miedo a ser rechazadas. Pero aún más importante, ellas han aprendido cómo comportarse en presencia de los hombres atractivos. Dos, cómo ligar efectivamente y lograr que los hombres fantaséen con ellas. Tres, cómo dejar de preocuparse por aquellos detalles con los cuales las mujeres siempre se obsesionan y que minan su autoestima. Y cuatro, cómo obtener su cometido final sin mayor esfuerzo y retener a ese fantástico hombre. ¿Te gustaría poder llegar a ser una de estas mujeres? Yo sé que sí, todas las mujeres desean poder llegar a ser así. Es más, hasta los hombres quisiéramos poder ser así también. Si alguna vez te han preguntado cómo atraer y cómo retener al hombre de tus sueños, cómo ser una musa atractiva y cómo aprender las técnicas de seducción que vuelven loco a cualquier hombre, entonces estás en el lugar indicado. Esto porque dentro de un momento te voy a revelar los secretos exactos que han ayudado a miles de mujeres en todo el mundo a conocer, obtener y retener al hombre que siempre quisieron. Pero antes de continuar quiero contarte quién soy y el por qué debes escucharme. Mi nombre es Aldo Rosel y soy un hombre y como hombre sé exactamente lo que los hombres desean y exactamente lo que los hombres no desean. Como hombre puedo darte los jugosos secretos acerca de lo que los hombres deseamos o lo que fantaseamos o bien lo que queremos que toda mujer sepa. Información explícita y chocante a la que tú como mujer nunca tienes acceso. Mujeres ayudando a otras mujeres con consejos sobre sexo, relaciones y hombres no tiene sentido alguno. Personalmente he escuchado y le he dado mucha información errónea que ustedes las mujeres se transmiten y esto es algo que debe parar. Un hombre es quien debe ayudarle a una mujer y explicarle qué es lo que los hombres más quieren y la manera exacta para que una mujer tenga éxito a la hora de conocer, seducir y retener al hombre de sus sueños. Retrocedamos en el tiempo y te cuento lo que pasó. Yo soy el autor de la famosa guía Afrodita en la cama. Esta guía única en el mercado hispano ha cambiado para siempre la vida de miles de mujeres. Si bien es cierto, este producto es para ayudar a las mujeres a mejorar su desempeño sexual. Todos los días recibo correos de mujeres desesperadas que buscan mi ayuda con temas sobre citas románticas, el arte de ligar, métodos de seducción, la mejora de la autoestima. En los correos que recibo a diario destacan y se repiten tres temas. La mayoría de las mujeres tienen dificultades conociendo y atrayendo hombres buenos y atractivos. Muchas mujeres no saben cómo ligar ni cómo mantener el interés de un hombre. Gran número de mujeres tienen baja autoestima y no saben cómo explotar sus atributos y sus personalidades para ganar la atención de los hombres. Estos son tres temas que todos los hombres sentimos son muy importantes y que toda mujer debe saber si quiere tener éxito con el hombre de sus sueños. Así que puse manos a la obra y escribí otra detallada guía, fácil de leer, que le enseña a cualquier mujer a conocer, seducir, mantener y satisfacer al hombre que siempre deseó. Estoy orgulloso de presentarte mi nuevo proyecto, Seductora Mortal. Esta guía de 80 páginas es única en el mercado hispanohablante e incluye secretos, técnicas y consejos valiosísimos que no encontrarás en ningún otro lado. A continuación, una pequeña pincelada de algunos de los temas que cubro en mi guía. La manera instantánea e infalibre para volverte más atractiva hacia el tipo de hombres que más te gusten. Las señales que debes enviar para que los hombres más guapos se acerquen a hablarte. Los consejos de oro para destacar entre las demás mujeres y así llegar a ser la envidia de todas. Razones por las cuales un hombre te va a volver a invitar a salir. Cómo asegurar una segunda cita. Fáciles trucos para aumentar tu autoestima y recibir la atención que mereces. Los secretos para iniciar y controlar una conversación con un hombre atractivo. El por qué los hombres prefieren cierto tipo de mujer y cómo ser esta mujer. Cómo ligar efectivamente en cualquier situación y cómo ligar sin decir ni una palabra. Lo que los hombres quieren que toda mujer sepa acerca de la seducción. Cómo lidiar con el rechazo y cómo convertirlo en una experiencia positiva y de aprendizaje. Además cubro explícito estos importantísimos temas que son de inmensa ayuda para todas las mujeres. Cómo recuperar a tu ex pareja. Cómo conservar a tu actual pareja. Y cómo ponerle picante a la relación para que ésta nunca desmaye. Cómo mejorar tu apariencia física y tu estado de ánimo. Cómo verte bien al estar desnuda. Tips de cuidado personal que los hombres encuentran absolutamente irresistibles. Cómo sentirte cómoda en tu propio cuerpo. Y cómo siempre tener una actitud ganadora en presencia de hombres atractivos. Me imagino que en este momento te estarás preguntando el precio de todos estos increíbles beneficios. Antes de decirte el precio déjame hacerte una pregunta. ¿Qué valor tiene el saber exactamente cómo conocer, seducir y retener al hombre de tus sueños? ¿Qué precio tiene saber explotar la relación con tu hombre a tal punto en el cual él nunca volverá a fijarse en ninguna otra mujer? Muchas mujeres dirían que el valor de esto es bastante alto. Sin embargo, yo te voy a enseñar cómo ser la fantasía de todo hombre por el increíble precio de tan solo 37 dólares. Pasamos de 97 dólares a una oferta especial de 37 dólares. Esto es menos de lo que gastarías en una noche saliendo con tus amigas buscando sin resultados al hombre ideal. Y por si fuera poco, como premio a tu interés en Seductora Mortal y por tiempo limitado, te voy a regalar una copia gratis de mi exitoso bestseller, la famosa guía Afrodita en la cama. Esta revolucionaria guía de 54 páginas es única en el mercado hispano y con ella miles de mujeres ya han aprendido un sistema infalible para satisfacer sexualmente a cualquier hombre. Con un valor de 29 dólares, ahora está totalmente gratis al comprar Seductora Mortal. Recuerda que te ofrecemos una garantía de 60 días. Si el producto y sus contenidos no son de tu satisfacción, entonces te devolvemos todo tu dinero. ¡Así de sencillo! No tienes absolutamente nada que perder, pero sí tienes una nueva vida llena de atención, amor y pasión que ganar. Si estás lista para cambiar y mejorar tu vida para siempre, entonces haz clic en el siguiente enlace y asegura tu copia de Seductora Mortal junto a Afrodita en la cama ya mismo.